Estamos después del mantenimiento y lo más locaso es que están regalando 777 monedas gratis, solo jugando, lo más locaso. Y también lo otro es que sale un Showtime de Cristiano Ronaldo de Portugal, nadie se lo tenía visto para venir, pero bueno, acá por ejemplo, por de entrar no te dan nada de monedas, te están regalando un tiro que también, a ver, dicen, son otras la versión, griego, sueco, y en un comentario, griego, ya bueno, no está disponible, ya, te están regalando un tiro gratis, donde también está Cristiano Ronaldo, lo más locaso, ya, por ejemplo, vamos acá, y el tiro gratis está acá, ve, sale Cristiano, Song y Debray, Cristiano de tal vez 99 podría ser, Kevin Debray de 101 podría ser, y solo son los 3, sería, es suerte, no es suerte, solo te dan un tiro, ya, y acá te dan, ¿no?, paquete de 777, o sea, esto te sale gratis, todos estos jugadores te salen gratis, ¿no?, pero ya es depende de si tú lo quieres comprar, con pires de épico, ¿no?, un épico buster, o tal vez, con la 777 quieres intentar sacar a Cristiano Ronaldo de tal vez 102, porque llega a 98, ¿no?, o tal vez comprar algún pack, un pack de 900 moneditas, porque te dan 777, a nada de 900, ¿no?, ahora, eh, ¿qué más?, ¿cómo podría reclamar?, pues las misiones están acá, acá están, 30 te dan ahorita, solo por entrar, eh, inicio de sesión del juego, o sea, dentro de los 7 días te dan 77 de monedas, ¿no?, los 7 días 77 de monedas, o sea, hasta el otro miércoles te van a dar 77 de monedas, en total reclamando todo, te dan las 777 de monedas, completa todos los objetivos para ganar las 777 de monedas, ¿no?, ya, es lo malo caso, que solo jugando, ¿no?, ya, a ver, ¿qué más?, ¿qué más ha salido, muchachos?, la oferta de monedas todavía no se va, es, solo falta ya, alguno para comprar, paquetes, puntos y fútbol, creo que no hay todavía, jugadores, no aumentaban a ninguno, eh, ¿qué más?, ¿qué más?, creo que nada más, a ver, por parte de los penales, se estaba diciendo que se iba a terminar, pero no, sigue una semana nada más, así que traten de entrar todos los días para poder reclamar, bueno, eh, los penales se quedan hasta el 10 del 09, o sea, estamos hablando de septiembre, hasta septiembre se quedan los penales, así que todavía ya tengo para seguir reclamando, y, pues, bueno, eso sería todo, muchachos, ¿eh?, eso sería todo por la actualización, lo malo caso es que saquen cristiano, la gente pedía y acá está, bueno, esperemos que saquen una buena versión, bueno, eso sería todo, nos vemos en otro video, cuídense. ¡Gracias!